bienvenidos a mi canal cocinando con listez hoy vamos a preparar un rico bistec ranchero que lo vamos a acompañar con unos frijoles y queso fresco espero lo hagan y se suscriban a mi canal para esto vamos a necesitar tomate cebolla chile puré papas sal y pimienta carne agua y con su mate de pollo vamos a empezar a picar nuestras verduras vamos a picar nuestro tomate en cuadros aproximadamente yo estoy usando cuatro tomates pero tú puedes usar la cantidad que tú quieras unos cuatro tomates tres tomates en vez del tomate está muy grande vamos a empezar a picar el tomate y lo vamos a reservar después que terminemos en un plato y así ya que tenemos todo nuestro tomate picado vamos a seguir con nuestra cebolla aquí estoy usando la mitad de una cebolla blanca la voy a picar en tiras largas y ya que tenemos nuestra cebolla picada la vamos a reservar y vamos a seguir con nuestros ajos y ya nada más voy a usar un chile porque no quiero que quede picoso y ya que tenemos picado nuestro ajo vamos a seguir con nuestro chile yo nada más voy a usar un chile porque no quiero que quede picoso lo vamos a picar en tiras largas y luego lo vamos a picar por la mitad ya que tenemos nuestros chiles picados vamos a pelar nuestras papas las lavamos y las vamos a picar las papas las estoy picando en cuadros pequeños medianos porque si los picamos muy pequeños se desbaratan yo estoy usando tres papas también este bistec lo puedes acompañar con un arroz pero yo nada más lo voy a acompañar hoy con unos frijoles y un queso fresco y así seguimos picando nuestras papas ya que tenemos nuestras papas picadas las vamos a poner en un traste con agua en lo que las usamos porque si no se ponen como cafeces o en lo que las uso las voy a poner en un traste con agua ya que tenemos picadas nuestras papas vamos a picar nuestra carne la carne la vamos a picar en pedazos medianos no muy grandes ni muy pequeños aproximadamente yo estoy usando una libra y media de bistec y así vamos a picar toda nuestra carne ya que tenemos picado nuestra carne vamos a poner un sartén a calentar y le vamos a poner aceite vamos a agregar la carne vamos a agregar la carne y la vamos a revolver bien este bistec ranchero es fácil de hacer y rápido ahora vamos a agregar nuestra sal y pimienta y lo revolvemos y ya que tenemos bien revuelta nuestra carne y que ya se estuvo cocinando como por 5 minutos vamos a agregar las papas así para que las papas empiecen a cocinar como son un poco duras aquí vamos a agregar el consummate de pollo y ahora vamos a agregar la cebolla y ahora vamos a agregar la cebolla revolvemos bien todo y ahora vamos a agregar el chile igual lo revolvemos ahora vamos a agregar nuestro puré de tomate y nuestra mitad de agua lo revolvemos y lo vamos a tapar lo vamos a dejar cocinar por 15 minutos después de 15 minutos vamos a agregar cilantro picado y tapamos por unos 2 minutos y apagamos y aquí está listo nuestro bistec ranchero al igual que nuestros frijoles con los que vamos a acompañarlos nos ha quedado todo muy rico se ve delicioso espero que lo hagan y lo disfruten adiós